En otros temas, la barra de abogados de Chiapas se pronunció sobre la propuesta de reforma a la ley del Poder Judicial. Aquí los detalles. Será el próximo jueves 27 de junio que iniciarán los foros nacionales sobre la reforma al Poder Judicial. En dichos eventos participarán la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ante ello, diversos organismos descentralizados han manifestado su posicionamiento al respecto de la reforma al Poder Judicial. Entre ellos se encuentran la barra mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Chiapas. Estamos en la postura de que no es conveniente que los ministros, magistrados y jueces sean electos a través del voto popular. Los actuales magistrados de los tribunales colegiados y los jueces de distrito son funcionarios que tienen carrera judicial. Que han ingresado al Poder Judicial desde ser oficiales, que es ser mecanógrafo como nosotros conocemos, actuarios, secretarios de juzgado, de colegiados, secretarios de estudio y cuenta, etc. Para llegar a estos escaños se requiere tener muchos cursos, aprobar exámenes e intentar varias veces hasta llegar a convertirse en jueces. Es un proceso de años que ahora proponencia a elección popular, situación que no ven conveniente los especialistas en la materia. Si bien es cierto, la reforma dice que los actuales magistrados y jueces pueden contender en estas elecciones populares, pues también lo es que se abre a todos. Cualquier abogado que tenga título puede aspirar a ser juez o magistrado de un tribunal federal, lo cual es preocupante porque no todos tenemos la preparación que han tenido los que actualmente están. En los foros que se realizarán a nivel nacional se buscará analizar y debatir los contenidos de las 20 propuestas de reforma enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, comenzando con la del Poder Judicial. La pregunta es quiénes van a votar por ellos. Va a ser una elección general, todo el mundo va a salir a votar, la inmensa mayoría de la población creo que no sabe cuál es la función de un juez, de un magistrado, de un ministro. Si no está involucrado en un proceso jurisdiccional, no sabe cuáles son las funciones que tienen, ni qué calidad o qué conocimientos debe tener el funcionario para llegar a esa cuestión. Claudia Sheinbaum, virtual presidente electa de México, se mostró abierta a que la reforma al Poder Judicial sea discutida y analizada por el pueblo de México, así como por profesionistas vinculados al derecho y la justicia. Se espera que el martes 9 de julio en Chiapas se lleve a cabo el foro con una mesa de análisis, división de poderes, medios legales y constitucionales. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.